La mayoría de las personas se nombran en nombres como Beethoven o Mozart, tardes músicos, que sus obras se han vuelto populares, que han aparecido en diferentes películas, programas de televisión, programas de radio. Y cien años después de esta pieza que se usaron, Beethoven pone una vacatela para una de sus estudiantes de piano que quería proponer en el matrimonio. Esta pieza seguramente muchos la han escuchado y reconocerán los primeros segundos de esta obra. Se titula Pagatela para Iza, una obra donde en este tiempo ya existía un prototipo del piano. No fue la última versión, pero ya había un adelanto bastante importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!